Ya es hora de levantarse Mamá, papá Ay, tengo tanta hambre Mi estómago cruje, maldición Querida, buen día Buen día, papá, ¿cómo estás? Bien, bien, mi niña Disculpa, princesa, lo siento mucho Eso fue mi estómago Ay, yo también tengo mucha hambre, papi No puedo más Discúlpame por no ser un buen padre, querida Lo siento mucho Está bien, papi Yo sé que es difícil hoy en día encontrar empleo Sí, cariño Es demasiado difícil, pero lo encontraré pronto Lo prometo Está bien, papi Tú no te preocupes, mi princesa Ya tendremos comida Te quiero, papi Hola, mami Hola, cariño Buen día, ¿cómo estás? Ven conmigo, sígueme Sorpresa Oh, my God, mami ¿Esto es cierto? ¿Acaso es comida de verdad? Conseguí algunas sobras de pizza, cariño Sí, pizza Oh, my God, pizza Y también hay banana, cariño Puedes comer todo lo que quieras Mmm Ay, mami Esto está delicioso Qué rico, por Dios Ah ¿Cuántos días que no comíamos, mami? Querida Te prometo que algún día podré comprarte una pizza entera Te lo prometo, hijita Muchas gracias, mami Papi Esto está riquísimo Ay, por Dios Qué rico ¿Ah? Oh, no ¿Qué pasó? Ay, Dios No ¿Qué pasó con la luz? ¿Te ha cortado la luz, mami? Mami Mami Mami, papi Miren La casa de enfrente tiene luz, mami Somos solo nosotros No, eso no puede ser Tengo que conseguir un trabajo urgente No podemos seguir así Lo siento mucho, hijita Lo siento mucho Ay, mami ¿Cómo haré para ver la televisión hoy? ¿Qué voy a hacer? Me voy a aburrir mucho Tranquila, hija Ya encontraremos una solución Encontraremos trabajo Y podremos pagar la luz Hola ¿Quién es usted? Hola, señor ¿Ustedes son la familia Rubens? No, si somos los pica piedras Sí, lo somos Tengo una orden para desalojarlos de esta casa Si no pagan el alquiler en una semana ¿Qué? Eso no puede ser No pueden dejarnos en la calle Lo siento, señor Pero si no pagan Los sacaremos a la calle ¿Quién era, cariño? Era un policía Oh, ¿y qué pasó? ¿Qué quería? Dijo que si no pagamos el alquiler Nos echarán de esta casa ¿Qué? No puede ser Ay, Dios mío ¿Qué haremos? ¿Cuántos meses debemos, amor? ¿Cuántos? Ya debemos ocho meses, amor Son casi diez mil dólares No sé cómo haremos para conseguir ese dinero Es demasiado ¿Cuánto tiempo tenemos? Una semana No puede ser, amor No puede ser ¿A cuántos lugares fuiste ayer a pedir trabajo? Más de quince lugares, cariño Y en todos la respuesta fue la misma No No estamos contratando Ay, sí Yo también he recorrido toda la ciudad Rogando por un empleo Y nada, nada En algunos me decían que era muy vieja para ese trabajo En otros que me faltaba experiencia En otros que me faltaban estudios Y así Siempre una excusa No sé qué haremos, amor No sé qué haremos Mami, papi ¿Qué les parece si yo busco un trabajo? No Eso nunca Es mi deber mantenerte Los míos no deben trabajar Tienen que jugar, estudiar y ser felices Lamento mucho que tú no puedas hacer ninguna de esas cosas, cariño Tal vez podría ser Mukama en alguna casa de los ricos de la ciudad, papi No No, eso nunca Papá ¿Qué tiene de malo? Es un trabajo digno Está bien si lo hago por nuestra familia Déjame No, querida No puedo aceptar que hagas eso No Yo sé que mami sería Mukama si pudiera Pero no puede por su enfermedad en la espalda Yo sé que ella no puede hacer esfuerzos Déjame intentarlo a mí Puedo hacerlo, papi Estaré bien Yo encontraré un trabajo, mi niña Tú no te preocupes Te prometo que encontraré trabajo Hola, querida ¿Cómo estás? Hola ¿Dónde está tu madre? Mi mamá no está aquí ahora Hola, señora ¿Qué necesita? Estoy aquí para visitar a mi amiga Rebeca ¿Señora? Sí ¿Puedo trabajar para usted? Veo que usted es rica Oh, pero tú eres una niña ¿De verdad estás buscando trabajo? Sí Ok Puedes trabajar para mí, entonces Hey, hola, Tiffany Hola, amiga ¿Cómo estás? Señora, señora Como le decía, entonces ¿Puedo ser su sirvienta? Yo sé limpiar bien la casa Puedo hacer todo lo que usted me ordene Puedo cocinar Bueno, si tu madre está de acuerdo, sí Ok Pongo que no nos queda otra opción Mira, amiga Traje algunas provisiones ¿En serio? Oh, amiga Gracias No tenías que hacerlo De nada, amiga Creí que les vendría bien un poco de comida Hay leche, fruta Carnes Verduras Es todo para ti y tu familia Muchas gracias En serio Muchas gracias De nada Gracias, señora Entonces ¿Puedo empezar hoy mismo a trabajar? Solo voy adentro A prepararme algunas cosas Y vuelvo, ¿sí? Espéreme aquí Ok, ok, querida Papi No estés triste No me gusta vivir de la caridad Me siento humillado de no poder mantener a nuestra familia No está mal aceptar ayuda, papi Yo Yo ahora trabajaré y conseguiré nuestro propio dinero para nuestra familia Ella parece muy amable Está bien, cariño Perdóname por ser el peor padre del mundo No, papi No eres el peor Yo te amo y para mí eres el mejor papá del mundo No te preocupes Estaremos bien Te extrañaré mucho Muy bien, ¿estás lista, querida? Sí, estoy lista para irnos, señora Ok Toma, amiga Creo que necesitas esto ¡Oh, Dios mío! Gracias Con esto podré pagar una parte de la renta Para que no nos desalojen Tranquila, mamá Ni bien cobre ni primer sueldo Te lo daré todo para pagar el alquiler Gracias, hija Eres la mejor del mundo Sube al auto, querida Sí, señora Ay, pero... Estoy muy sucia, señora ¿De veras quiere que me suba así? Sí Sí, está bien Sube No te preocupes Adiós, mami y papi Los extrañaré mucho Adiós, cariño Cuídate Yo también te extrañaré mucho Vamos, querida Sí, señora Muy bien Ponte el cinturón Sí, señora Sí, señora Muy bien Llegamos Aquí es ¡Oh! ¿Esta es su casa? ¡Oh, Dios mío! Vamos Dígame ¿Dónde está mi uniforme de mucama? Oh, tranquila No tienes que ponértelo ya mismo, querida Esta casa es increíble Tienes que usar pantuflas aquí adentro, ¿sabes? ¡Oh! Usted es realmente rica, señora Ten Toma esta ropa para cambiarte ¡Oh, gracias, señora! ¿Puedo tomar un baño primero? En mi casa no teníamos agua Nunca tuvimos Es un lujo que no podíamos darnos Me avergüenza decirlo, pero apesto, señora Oh, querida Puedes tomar un baño Tómate todo el tiempo que necesites Gracias, señora Puedo preguntar cómo se usa la ducha Claro Ven, sígueme ¡Wow! Yo nunca he usado una así Mira Tienes dos perillas Esta es para el agua caliente Y esta es para el agua fría Tienes que ir girándolas y girándolas Tienes que encontrar la temperatura perfecta para ti ¡Wow! ¿Puedo meterme? Claro ¡Eso es increíble! ¡Oh, my God! Me siente tan bien Te dejaré bañarte tranquila Tómate tu tiempo Si necesitas algo Solo llámame, ¿sí? ¡Sí, señora! ¡Uf! ¡Al fin he terminado de limpiar! ¡Oh! ¿Señora? ¿Qué estás haciendo? Ok Tengo que cerrar muy bien mi caja fuerte Pongo mi código 1, 1, 2, 2 Y listo ¡Ah! Me iré a tomar un baño de burbujas No, Clara ¿Qué estás pensando? ¡Eso está mal! ¡No lo hagas! Ay, pero es que es la única oportunidad que tenemos de ser ricos Lo haré ¡Wow! ¡Eso es demasiado dinero! Nunca había visto tanto dinero junto Tomaré todo lo que pueda Ay, no puedo creer tener tanto dinero en mis manos No, Clara No lo hagas No me decepciones Yo confío en ti No lo hagas No No, no puedo hacerlo Esto está mal Lo dejaré aquí donde estaba Eso está mal Yo no soy así Mis padres no me educaron así Somos personas honestas Mis padres se decepcionarían si me vieran hacer esto Mejor 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 me voy a dormir Oh my god Sí Ella es una buena niña No puedo creerlo No se ha llevado ni una moneda Ella es tan honesta Creo que es el momento de cumplir mi sueño E irme a vivir a Nueva York Ya me cansé de esta ciudad Ya sé Tal vez podría dejarles esta casa a ellos Y todo este dinero Sí Creo que eso haré Es una buena idea Eso los ayudará Definitivamente Me iré a vivir a Nueva York con mi novia Les escribiré una carta Querida familia Robert He decidido irme a perseguir mi sueño Hace unos meses En uno de mis viajes Conocí a un chico en Nueva York Nos hicimos amigos Y luego nos enamoramos Pero justo Cuando estábamos en el mejor momento De nuestra relación Yo tuve que volver a Brookhaven Ahora lo pensé bien Y he decidido irme a vivir a Nueva York con él Se preguntarán ¿Por qué les dejo esta carta? Su hija ha sido muy buena Este tiempo que estuvo conmigo Me ha ayudado mucho Y ha sido una buena persona Pero por sobre todo Muy honesta Te felicito Rebeca La has educado muy bien Es una muy buena muchachita Por eso He decidido dejarles esta casa a ustedes Y todo el dinero en efectivo Que encontrarán en la caja fuerte Por cierto La clave es 1-1-2-2 Espero que esto los ayude a vivir dignamente Son una hermosa familia Se lo merecen Les deseo lo mejor Y espero verlos pronto Cuando vengas de vacaciones a Brookhaven Los aprecio mucho Díaz Oh my god Están tocando el timbre ¿Quién será? Hola ¿En qué puedo ayudarla, señora? Hola Necesito hablar con Clara La dueña de esta casa ¿Está? Oh Yo soy Clara Pero Hay un error Yo no soy la dueña de esta casa Yo solo trabajo aquí Ah Pero Aquí dice Que la señora Stephanie Oh sí, sí Ella debe estar arriba Espérenme aquí Ya la voy a buscar Así solucionamos este error ¿Sí? Señora Tiffany La buscan abajo Señora Señora ¿Qué es esto? ¿Una carta? ¿Para mí? Oh my god Señora Tiffany Oh No puedo creerlo No puedo creerlo Muchas gracias Señora Tiffany Mami Mami Papi Prepararé algo para comer ¿Quieren? Oh sí, cariño Dan Te ayudaré, cariño A ver Veamos que hay en el refrigerador Para preparar ¿Y cómo van las inversiones, cariño? Muy bien, amor Estimo que este mes Ganaremos Más de dos millones de dólares Qué bien, amor Te has convertido en un gran empresario Estoy tan orgullosa de ti Siempre supe que eras un hombre muy inteligente Gracias, amor Nada de esto habría sido posible sin tu apoyo Gracias por creer en mí Me pregunto cómo estará la señora Tiffany No lo sé, cariño Tal vez ya se haya casado Y está recorriendo el mundo en globo con su enamorado Ella ha sido tan agradable La extraño Ella ha sido tan buena con nosotros Si no fuera por ella No estaríamos aquí ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Hola? ¡Ay, esa voz! ¡Señora Tiffany! ¡Bienvenida! ¡km�. ¡Malara! ¡Bienvenida! ¡Malara! ¡Mala! ¡Malara! ¡Malara! ¡Aar! ¡Malara! ¡Malara! ¿Por qué dice? Gracias por ver el video.